Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nos encontramos aquí en el Sandy del Chorrito con la directora. Uno de los temas complicados que tuvimos al inicio de mi administración fue la necesidad de reubicar a los niños del mercado de Chorrito. Por cierto, quiero que sepa que encontramos unos socavones ahora que estamos remodelando el mercado, muy graves, muy delicados, que sí hablan de la problemática que tenía ese previo. Entonces, bueno, se acuerda que por Protección Civil nos dieron un diagnóstico de que era necesario sacar el Sandy. Sí, fue difícil con las mamás este cambio. ¿Cómo ha sido ahora ya que está funcionando, que tiene unas instalaciones más amplias, más adecuadas, que tenemos estimulación temprana? De hecho, hay un intercambio de aves con el aviario y los niños tienen también la posibilidad de interactuar con ellas. Cuénteme, maestra, ¿fue para bien? Yo creo que sí, fue un excelente cambio en instalaciones y todo. Al principio, como usted dice, nos costó trabajo con las mamás, con nosotras mismas, ¿no? Como que nos lo usábamos. Pero ahorita yo creo que fue un buen cambio, excelente cambio, la verdad. Está el Sandy adaptado, condiciones óptimas, entonces me parece que fue un buen cambio. Este Sandy tiene disponibilidad en matrícula, ¿verdad? Tiene 100. De hecho, con el cambio, hoy tenemos chance de recibir más niños. Por supuesto. ¿Cuántos lugares tendrías para este año nuevo? Para niños de nuevo ingreso tenemos aproximadamente para 30 niños nuevos. Para 30 niños de nuevo ingreso, para que se vayan preparando para inscribir. ¿Y los demás lados tienes algunos espacios disponibles? Sí, sí hay. ¿En qué años tienes? En preescolar 2. En preescolar 2 hay espacio. En preescolar 3. Y de verdad, hace poco, muchas mamás se fueron a otros Sandy que no son de la delegación. Y notaron la diferencia, ¿eh? Así es. Ahora con el sismo tuvimos que reubicar niños en los Sandy públicos. Y bueno, están pidiendo a gritos. De hecho, vamos a construir este año un nuevo Sandy, que es el de Zacatito, que se dañó con el sismo también, o aquí hay un problema de riesgo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a construir un edificio específico para ese Sandy. Ahorita las mamás están sufriendo porque los tenemos adaptados. Pero prefirieron adaptarse en un lugar que no es Sandy a irse a uno de esos Sandy de la CEP por la calidad y la educación que se dan ustedes más. Así es, las instalaciones y todo cambian. ¿Qué cosas tiene positivas este Sandy? Bueno, en este Sandy hemos tratado de integrar en las aulas, optimizando espacios. Hemos tratado de integrar aulas temáticas en donde podemos brindarles computación, estimulación temprana y otro tipo de actividades en coordinación con otras áreas de la delegación. ¿La Biblioteca del Faro del Saber? La Biblioteca del Faro del Saber, también con el programa Vici Escuela, estamos trabajando con ellos. ¿Educación física? Educación física. Aquí el FASC que les ayuda mucho para hacer actividades. Así es, también. Maestra, ¿qué cosas tienes aquí que no tenías en el Sandy de Chorrito? Bueno, en el mercado, digamos, porque se siga llamando Sandy de Chorrito. Así es. Primeramente, yo creo que seguridad. Mucha seguridad, como usted dice, por lo que estaba ocurriendo en el piso del Sandy. Primeramente, seguridad. Otras salas que no teníamos allá, como la de estimulación temprana, como la sala de computación, que no teníamos allá, que son actividades extras. ¿Tu cocina está mejor aquí? Sí, está mejor así. ¿Podemos ver la cocina? Claro que sí, adelante. Aquí comen los niños. Esta es la biblioteca. Es la cocina. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a comer hoy? Arroz blanco con chicharos y caldito de molino. ¡Ah, qué rico! Pues este es el comedor. Bastante amplio. Ya nuestras extraordinarias cocineras. Tienen en su área de almacén, ¿no? Podría ser. Su refrigerador. Su refrigerador. Ok. Y bueno, pues está ya cocinándose la comida. Se han tratado de adoptar aquí también de materiales específicos para la cocina. ¿Cómo qué? Muchos trastes, insumos electrodomésticos, refrigerador. ¿Se han notado una mejora en equipamiento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahora díganlo, ¿eh? Están en al aire. Sí. Sí ha mejorado. Qué bueno. ¿De eso se trata? Claro que sí. ¿Y este lugar está más amplio? Claro. ¿Qué tenían? Sí, este lugar está más pequeño porque ahora sí está muy simple. Qué bueno. Gusto que nos visiten. Aquí estamos. Bueno, aquí están. También los baños se separaron. Baños para maestros. Baños para maestros y baños para niños. Y baños para niños. Aquí tenemos la parte de los salones, también con un tema de seguridad. Acá tenemos los salones totalmente amplios, con una altura súper importante que no... ¡Hola! Hola, buenos días. Que no encierre el calor. La iluminación y la ventilación natural. La iluminación y la ventilación natural, ¿no? Y también, este... Un espacio para el equipo hospitalario y obviamente un consultorio. Hay un consultorio para el caso de un accidente o lo que sea. Sí. Ok. Y bueno, ya me hicieron una petición. Una petición que me voy a llevar. Hicimos un patio. Su propio patio. Aquí está el aula de... Aquí está la dirección. Aquí está el aula de cómputo. Sí sirven las computadoras, por cierto. Está el aula de estimulación temprana. Esa sí es importante. Y vamos a techar esto para este año. Este patio. No está haciendo falta. Que son las actividades donde se llevan a cabo. Bueno, el sendi que sigue es el Zacatito. Tenemos ya en el presupuesto 6 millones de pesos para el Zacatito. Y vamos a construir el sendi del Zacatito. Ya estamos terminando el proyecto ejecutivo. Para aquellas, para que vean las mamás del Zacatito. Que, pues, al principio es un problema. Pero, al final es una mejora. Por cierto, bonito alumno de mi casa. Y, pues, recuerden que Miguel ya lo es de casa. Y somos unos trabajadores. Un día del amor y la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!